¡Buenas! Estoy emocionada por el video de hoy porque hago dos de mis cosas favoritas, hablar de caricaturas y hablar mal de algo, digo hablar de videojuegos. Estos no son juegos necesariamente malos, o sea, creo que cualquier niño los puede encontrar disfrutables. Bueno, hoy en día no lo creo, pero si eras niño cuando estos juegos salieron y los jugaste, pues pueda que te hayan hecho pasar un buen rato de diversión. Pero la verdad es que todos estos juegos son totalmente innecesarios y nuestro mundo seguiría exactamente igual, o quién sabe, incluso hasta mejor, si nunca los hubieran creado. Así que, sin más que decir, les presento mi lista. Camp Laszlo Leaky Lake Games es un videojuego lanzado para el Game Boy Advance en el 2006, como complemento del programa. Diz que, el jugador juega como los tres personajes principales, Laszlo, Glam y Raj, para competir en una serie de desafíos y ganar insignias de mérito en el evento Leaky Lake Games, lo que les permitirá competir contra las Squirrel Scouts en un torneo final. En el juego hacen apariciones también los distintos personajes del programa, quienes aportan tips y direcciones para alcanzar la meta al final. Pero bueno, en general, el juego recibió muy malas críticas por muchas razones, como la música y la jugabilidad poco accesible, pero la mayor crítica siendo lo aburrido que era. Al igual que varios críticos, yo normalmente solo aconsejaría a los fanáticos de la serie en cuestión que consideren jugar el juego, pero en este caso, ni siquiera los fans lo disfrutarían. Como que sí, qué bien que incluyeran bastantes guiños al programa original, pero qué mal pedo que este no tenga absolutamente nada que aportar, y se nota que el juego solo existe para lucrarte fans específicos del programa. Jorge de la Selva y la búsqueda de los secretos Jorge de la Selva y la búsqueda de los secretos es un videojuego de plataformas basado en el programa de televisión animado Jorge de la Selva. El juego en sí está en 3D, pero se juega como un juego de plataformas de desplazamiento lateral en 2D con giros en 3D. Hay un total de 6 niveles, 2 con tema de jungla, 2 con tema de pantano y 2 con tema de templo. Los 6 niveles están hechos para parecerse a la serie de dibujos animados, pero algo que siempre me estorbó es que los secretos a los que se alude en el título del juego nunca se explican. El juego recibió pésimas reseñas con un sinfín de quejas. Para empezar, el juego dura como una hora, también las gráficas de este son normales para la época, pero nada increíble, y en general no es divertido de, pues, jugar, pero lo peor de todo era el detector de colisiones. Este no detectaba los golpes hacia los bosses, lo que hacía que el juego fuera casi injugable, forzando que en veces el jugador tuviera que depender en glitches para poder pasar un nivel, pero considerando que el juego es para niños pequeños, se podrán imaginar lo difícil que ha de haber sido para ellos completarlo. En general, es un juego bastante caca. Nicktoons Freeze Frame Fantasy es un videojuego crossover del 2004 para la Game Boy Advance con personajes de varios Nicktoons. La premisa de este es que los personajes de muchos mundos de Nickelodeon se han perdido en los mundos de los demás. La misión de Jimmy Neutron es arreglar esta situación, así que envía a Danny Phantom, Arnold, Bob Esponja, Tommy, Otto y Timmy Turner para tomar fotos de los personajes extraviados con su nuevo invento, la Neutrino Cam 4000, una cámara que también funciona como teletransportador que envía de regreso a sus propios mundos. En cada nivel, el jugador tiene que cumplir un cierto número de puntos establecidos para progresar y así. El juego es como Pokémon Snap, pero más ambicioso y más feo. El juego no fue muy bien recibido, con críticas por lo general mixtas y regulares en su lanzamiento. Es corto, simple y pues por donde se vea, es un juego para niños pequeños. No el crossover épico que los fans esperaban. Error de marketing de aquel tiempo, posiblemente. Dentro de todo, esperarías que uno de estos juegos donde tengas que pasar por un mundo amplio tomando fotos esté al menos en algún gráfico 3D innovadorcito de la época y no todo pixeleado en el Game Boy, ¿saben? Creo que si hubieran tirado esto para otra consola como el GameCube, el juego pudo haber terminado más decentón. Algo que me estorba es que el juego en sí es para tomar fotos, ¿no? Pero no es como que neta las tomas, porque tomas foto de algo así y el juego te pone que lo que tomaste es esta otra foto, así que le quita como la magia. Un punto mediocre de este juego son los controles y algunos otros aspectos muy negativos serían la jugabilidad, el hecho que es muy repetitivo y los efectos de sonido. Rugrats Castle Creepers Rugrats Castle Creepers es un juego de plataformas para un jugador lanzado para el Game Boy Advance. La historia gira en torno de nuevo a los Rugrats y que deben recuperar sus juguetes de Angélica después de que ella los roba. La jugabilidad es muy similar a la de Rugrats Royal Ransom, juego que fue lanzado un año después y con el que de paso también comparte la misma trama y por lo general este otro juego sí fue bien recibido. Así que ¿para qué lanzar este juego? ¿Solo hubieran esperado al otro? Pero bueno, este juego de Game Boy Advance es demasiado olvidable y eso que en términos de juego pasados en caricatura la mayoría lo son. Los cutscenes son raros estéticamente. Como este juego estaba dirigido para niños de 7, los cuales dudo que vayan a querer leer tanto texto por diversión. En todo caso, sí, el juego es estéticamente raro y los bosses también son raros. Y de paso, este juego lo puedes terminar en menos de 50 minutos. Entonces es literalmente menos de una hora de diversión. Bueno, diversión entre comillas. Apenas sí logré encontrar mucho sobre este juego y en general lo único que encontré fue su trama. Ni siquiera encontré reseñas así hechas por gamers en serio. Entonces si alguien lo ha jugado, por favor apórtenos un poco en los comentarios. Siguiendo con los Rugrats está Rugrats All Grown Up, el cual es un juego de plataformas aventura para un jugador para PC que salió en octubre del 2001 en Norteamérica. El trama del juego trata de que los bebés de los Rugrats habían sido lanzados 10 años hacia el futuro. El objetivo del juego es llegar a casa, pero para eso ellos ocupan encontrar piezas de una máquina del tiempo esparcidas por el castillo de Dr. Spooky. Durante el juego se puede jugar como los Babies. Tommy, Chucky, Teal, Kimmy y Reptar. Y sí, me ofende que no puedas jugar como Philly y Lily, o sea, ¿qué onda? Rugrats All Grown Up está inspirado en el especial del décimo aniversario de Rugrats y de paso fue lanzado en oferta y también como parte de la colección Fun Club. Esta fue la primera vez que se les vio a los Rugrats así creciditos, lo cual está cool, pero también es como que raro que hayan tenido un lore tan extraño explicando por qué están crecidos. Y eso hace aún más extraño el porqué de la serie, entre más lo pienso, no sé. El juego en sí se ve medio caca, es súper tedioso de jugar porque si vayas un poquito la pupuseas enormemente y te toca repetir el nivel desde el principio. Estuvo bonito el concepto del videojuego, pero literalmente solo hubieran sacado la serie y ya. En todo caso, al igual que el juego anterior de Rugrats, realmente no encontré ninguna reseña del juego, entonces ahí aporten por favor. El Genio y el Amplificador es un juego de acción del 2006 para la Nintendo DS basado en la serie de televisión americana de Cartoon Network Hi Hi Puffy Ami Yumi. El juego revuelve alrededor de la premisa de que Ami y Yumi están teniendo un bloque de escritor para crear algunas pistas para su nuevo álbum. Un día encuentran un genio mágico que las envía a varios periodos del tiempo para recolectar notas mágicas que son necesarios para que toquen en el Ultimate World Tour. Los gráficos están bien para la DS y las cutscenes también se ven bastante bonitas, pero una vez que pasas todo eso, este juego deja mucho que desear. El principal problema que tengo con este es el hecho de que fue hecho como una manera rápida de ganar plata. La jugabilidad es bastante mala, literal, es estúpidamente difícil de agarrarle. Lo cual viendo que solo tienes que chunchear estas cuerdas en la pantalla táctil del DS, es muy difícil de creer que pueda llegar a ser difícil. Además de que a veces piensas que estás tocando las cuerdas, pero el juego no lo registra, es súper molesto. En sí, el juego solo consiste en golpear a los malos, recolectar dinero para comprar ropa y seguir golpeando. Yo sé que esto es normal en un juego del género Beat Them Up, pero en este juego no se siente la emoción que sentirías jugando algún otro de esos juegos. La verdad, la única manera que podría realmente disfrutar este videojuego es si realmente les gusta la serie en primer lugar. No es como lo peor que hay, pero es lo que esperarían de un típico juego de alguna caricatura. Excesivamente promedio. Avatar La Leyenda de Aang, La Tierra Ardiente, es un videojuego del 2007 para el Game Boy Advance, Nintendo DS, Playstation 2, Wii y Xbox 360, basada en la serie animada de Avatar La Leyenda de Aang. Este juego es la secuela del juego del 2006 del mismo nombre. El videojuego toma lugar durante los eventos de la segunda temporada, libro 2, Tierra, de, pues, la serie. Y en este juego permite a los jugadores controlar a Aang, Katara, Sokka, Tov, Zuko, Iron Momo y Jet, mientras continúa la pelea contra la Nación del Fuego. Los enemigos incluyen maestros fuego, agentes Dai Li y los maestros arena, así como una variedad de otros enemigos y animales del programa. Un dato que me pareció divertido es que la versión de Xbox 360 del juego se ha ganado la reputación de ser el juego más fácil de obtener todos los logros y Gamerscore entre todos los títulos lanzados para esta plataforma. Los 5 logros y los 1000 de Gamerscore se pueden obtener fácilmente y muy rápidamente en menos de 5 minutos en el primer nivel del juego. En general, el juego recibió reseñas promedias y mixtas. Muchas quejas radicaban de que el juego revolvía mucho en achacar botones y que el combate no era entretenido. También había quejas sobre las gráficas del juego que dejaban mucho que desear. Y realmente, al final del día, si en serio quieren consumir la historia de Avatar, solo vean la serie y ya, o sea, ¿para qué jugar este juego? Es como súper innecesario. Y si ya te viste la serie, ¿para qué jugar este juego? Ya sabes lo que va a pasar adelante. Pero la versión que termina siendo más quejita es la del DS, donde la dinámica de juego se vuelve aún más aburrida. Y pues, bueno, ahí lo voy a dejar. Bueno, esto es realmente todo por el video de esta semana. Yo sé, antes que lo vayan a comentar, que Donnie y Wanton Art hicieron un video similar en el canal de Wanton. Aquí está la cosa. Yo también tenía pensado hacer este video. Solo que como vi que ellos publicaron su video este año, decidí, pues, publicar el mío, pues, después. La verdad, este video, lo que sea, siento que no lo dije antes, pero está basado en otro video que había subido en mi canal ya años, llamado como Videojuegos Malos Pasados en Caricaturas Buenas. Que, de hecho, está basado en un video que había subido Saber Spark hace bastantes años también, bajo el mismo título. Entonces, es básicamente eso. Quería dar créditos a los que se los merecen. Este video está como bien cajita, así que si quieren ir a apoyar al de Donnie y Wanton Art, también se lo voy a dejar en algún lado. Sin más que decir, gracias por el apoyo, gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana. ¡Mua! ¡Gracias!